Hola Libra, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor y finanzas para este mes de diciembre de 2023 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero comentarte que si solo quieres ver una parte de la lectura, como por ejemplo solo quieres ver la parte del amor o solo quieres ver la parte de las finanzas, abajo en los comentarios y también en la descripción del video, ya tienes los enlaces directos para que puedas saltar a esa parte de la lectura si lo prefieres. También me gustaría recordarte como siempre que esto es una lectura general, así que si hay alguno de los mensajes que no encaja con tu situación o que no resuena para ti, mi recomendación es que lo dejes pasar porque probablemente está destinado a otra persona que también está viendo este video. Si quieres hacer una consulta personalizada conmigo o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información incluida en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor y las finanzas para este mes de diciembre de 2023. Muy bien Libra, antes de comenzar con la lectura, quiero hacer un anuncio importante, que es que voy a hacer cambios en los horóscopos del año que viene. Ya lo dejé posteado el día de hoy en la sección de comunidad, de todas maneras voy a dejarlo también en los comentarios de este video o en la descripción de este video, cuáles van a ser los cambios para aquellas personas que ven mis horóscopos desde todo este año. Muchísimas gracias por su apoyo, pero sí, muy importante que vayan a ver esos cambios que anuncié, bueno, más que todo porque va a afectar los horóscopos del año que viene por lo demás. Te quiero desear una muy feliz Navidad Libra, gracias por acompañarme este año, gracias por ver mi contenido, gracias por todos los comentarios bonitos que me has dejado este año. Los valoro muchísimo, sé que no los respondo, yo en los comentarios lo que hago es dejarles un like, pero es que me escriben muchísimas personas, no me daría basto para responderles a todos, pero valoro muchísimo sus palabras, leo cada una de las cosas que me escriben y realmente ese tipo de comentarios son lo que me motiva a seguir haciendo videos y seguir saliendo de la zona de confort y cada semana con un nuevo video. Así que muchísimas gracias por tu apoyo, por tus buenas vibras, por tu energía, por todo tu cariño, créeme que desde esta parte, desde esta esquina, desde este lugar del mundo en el que estoy, el cariño es el mismo y mi forma de devolverles este cariño es seguir produciendo estos videos. Así que bueno, eso para comenzar y bueno, Libra, te quería decir que voy a hacer esta lectura en dos partes. Esta lectura, la primera parte va a ser para aquellas personas que entren a saber sobre alguien que tengan en su mente, alguien en quien estén pensando en estos momentos al entrar en la lectura y quieren saber qué va a pasar en el mes de diciembre con esta persona y la segunda parte va a ser para aquellas personas que no tienen a nadie en mente, que están solteras o solteros y quieren saber si va a surgir alguien en el amor en este mes de diciembre. Así que bueno, vamos a comenzar con los mensajes, pero Libra, siempre te recuerdo que si hay algún mensaje que no resuena para ti o que no aplica con tu situación, mi recomendación es que lo dejes pasar, es probable que esos mensajes estén destinados a otras personas que también sean de este signo Libra, ¿ok? Así que bueno, para las personas que tienen a alguien en mente, los guías me están mostrando la carta de éxito como energía general y la carta de éxito tiene el mensaje de que sé que no hay mayor objetivo en la vida que el amor, ¿no? Entonces siento que para muchos de ustedes, Libra, el amor es una parte crucial o una parte esencial en la vida de ustedes. O sea, siento que es un área de la vida a la que le da mucho peso, mucha importancia a las personas que están viendo este video y siento que en cierta forma puede que algunos de ustedes se sientan que es bonito tener como propósitos o como proyectos o como una carrera, como una profesión que te guste, es bonito, ¿no? cosechar esos resultados de esos esfuerzos, pero nada sustituirá quizás el amor de las personas que tú amas o el amor de tu familia. O sea, creo que eso es lo que es más importante para muchos de ustedes y creo que con la energía de éxito, Libra, siento que tus guías te están diciendo que vas a tener un mes muy positivo en el amor con esa persona en la que estás pensando, ¿ok? Tanto las personas que están solteras como las personas que tienen a alguien en su mente en estos momentos. Ahora, sí veo, Libra, que siento que las cosas con esta persona en la que estás pensando se pueden estar dando un poquito más de espacio de lo que te gustaría para algunos de ustedes y para otros de ustedes al contrario. Están tratando de tomarse su tiempo para conocer a esta persona, no se están apresurando, quieren ver si realmente esta conexión tiene potencial o es algo que sabes que al principio parece que todo va bien, como todo, como todas las relaciones al principio pintan muy bien, pero luego con el tiempo empiezan a surgir banderitas rojas o cositas que no te encajan o cositas con las que sientes que pueden perjudicar la relación a largo plazo o directamente no ves futuro en la conexión a largo plazo. Pero siento que esta persona, Libra, está aguándote el tiempo para conocerla y quizás por eso sientes que las cosas se están dando muy despacio con él o con ella. Siento que hay energía de echarse de menos. ¿Es posible que algunos de ustedes no tengan la posibilidad de ver a esta persona en el mes de diciembre o de repente uno de ustedes dos o tú o esta persona viajará en el mes de diciembre a ver a su familia o hacer otras cosas y puede haber una pequeña separación en este mes porque los guías me muestran energía de cinco de copas que representa que no están en contacto y es como una energía de echarse de menos, ¿no? No necesariamente, o sea, puede ser que sí se vean, pero no se vean lo suficiente o puede ser que aunque se vean, aún así los momentos en los que no están juntos echan de menos a esta persona. Esta persona me sale con la energía de los enamorados, Libra. Es posible que sea el signo Géminis, no necesariamente, pero puede ser. Y es una persona que siente una conexión espectacular contigo, ¿ok? Entonces siento en este sentido con la energía de éxito, la energía de los enamorados que esta conexión de momento está bien encaminada, pero si veo esa parte de que hay como energía de echarse de menos en el mes de diciembre, como dije, puede ser porque viajan, porque no se van a ver o porque no les va a dar tiempo de pasar tanto tiempo juntos, pero no veo ninguna otra situación negativa, ¿ok? Eso para las personas que tienen a alguien en su mente a la hora de entrar en esta lectura. Para aquellas personas que están solteras o solteros y quieren saber si llega alguien en el amor en el mes de diciembre, los guías me están mostrando la carta de la fuerza y me están mostrando la carta de la muerte. A ver, Libra, los guías lo que me están mostrando es un mensaje, no veo como llegada de alguien nuevo en el mes de diciembre. En todo caso veo como que muchos de ustedes todavía están teniendo como, todavía están cerrando ciclos, ¿ok? Puede ser que se haya terminado una relación recientemente con alguien o puede ser que querían que pasara, ni siquiera llegaron a tener una relación con alguien, pero conocieron a alguien que captó tu atención y que querías que pasara algo con esta persona y tú, pero puede ser que las cosas no se hayan dado como te gustaría o como querías o, no sé, puede que haya pasado, o sea, siento que hay energía de que algo se terminó con la energía de la muerte. Entonces, siento que para el mes de diciembre, si el mensaje está resonando contigo, Libra, quiere decir que este mes de diciembre va a ser todavía de un poquito de aguantar las ganas de quizás volver a hablar con esta persona o de escribirle o de saber, o si no lo sigues en redes sociales o si lo sigues, no importa. Tratar de aguantar las ganas de ver qué está haciendo, si está ya saliendo con alguien, ese tipo de cosas, ¿no? Siento energía, al menos de tu parte, Libra, de fortaleza para poder terminar esta relación. Es posible que esta relación, aunque quizás sentías una conexión con esta persona, las cosas no estaban yendo en una buena dirección, o de repente sentías que esta persona no estaba siendo completamente honesta o respetuosa contigo y quizás por eso tomaste la decisión de alejarte de esta persona. O puede ser que esta persona haya tomado la decisión de alejarse de ti porque la conexión no estaba funcionando, porque no quería las mismas cosas que quieres tú. Y lo que veo en el mes de diciembre es esa determinación por tu parte y, como dije, esa fuerza de voluntad para cerrar este ciclo o cerrar esta etapa de forma definitiva. No me surge energía de que vaya a llegar alguien nuevo, de que vayas a conocer a alguien nuevo. Tampoco me llega energía de que tengas interés en conocer a alguien nuevo. Me llega más esa energía de que todavía estás trabajando en finalizar un ciclo y siento que tu energía romántica está enfocada en eso, en cerrar este ciclo que tuviste con esta persona con las cuales las cosas no funcionaron. De nuevo, Libra, si no estás en esta situación, si ese mensaje no resuena para ti, déjalo pasar. Porque, como dije y como digo siempre, si los mensajes no resuenen contigo es que están destinados para otras personas y no para ti, ¿ok? Vamos a ver la parte laboral. Libra, ¿qué te quieren decir tus guías para este mes de diciembre? ¿Cómo te va a ir una parte laboral para el mes de diciembre, para el mes de Libra? Tenemos por aquí la energía de recibir no conlleva riesgos. ¡Qué interesante esta carta! No me suele salir mucho en tema de finanzas, así que vamos a ver. Recibir no conlleva riesgos. ¿Qué le quieres decir a la gente de Libra con este mensaje? Por favor, guías. Caballero de copas. Ok, tenemos el fondo de más sueldos de copas. ¡Qué interesante esta carta! Está tirada. Voy a leer el mensaje de la carta para aclararme porque... Ok, porque me están llegando con muchos mensajes a la vez y no entiendo mucho. Cuanto más te permitas recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros. Abre los brazos para recibir y ser el caos del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo. Ok. Ok, Libra. Déjame tratar de... Es que me están llegando como demasiadas ideas y estoy tratando de... Como de centrarme y aclarar el mensaje, pero me está costando un poquito. El mensaje principal que me está llegando, Libra, es que hay oportunidades que quieren llegar a tu vida, Libra, pero... Y son oportunidades para mejor, son oportunidades para mejorar tu calidad de vida, para que de repente recibas una compensación mucho mejor por el trabajo que realizas o para que tengas mayor estabilidad económica o para que tengas mayor comodidad en tu trabajo o ayuda o tu tiempo o más tiempo libre, ¿no? O todas las anteriores. Y siento que tus guías te están diciendo que tienes estas oportunidades o tienes estas posibilidades, pero hay una parte de ti que no está abriéndose a estas oportunidades o a estas posibilidades o directamente no es que sea una parte de ti, es que no lo estás haciendo. Algo así como la mentalidad de si no lo hago yo, no va a quedar bien, o sea, tengo que hacerme cargo de todo porque si delego ayuda en alguien o pido ayuda o puede ser que las personas a las que les pido ayuda después me quieran pasar factura o después me quieran cobrar con cosas que no estoy de acuerdo con pagar, ya sea en la forma de, por ejemplo, que tú le pidas ayuda a alguien y que esa persona más adelante te quiera pedir ayuda a ti con cosas que están absolutamente fuera de tu zona de confort o algo que no harías directamente si supieras que ese es el precio a pagar. O sea, no pedirías la ayuda si supieras que el precio a pagar por esa ayuda sería que esta persona te va a pedir un favor más adelante, que no tiene nada que ver con la ayuda que tú pediste o peor aún, o sea, unas condiciones o unas cosas que tú no quieres aceptar simplemente porque no son, no estás de acuerdo, porque no son éticas o porque sientes que no son justas, lo que sea, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra parte está la parte de recibir no conllevar riesgos. Por otro lado está la parte de que ni siquiera te abres a nuevas oportunidades porque quizás ahora mismo en el lugar en el que estás no estás completamente cómoda o cómodo, pero no estás, o sea, sientes que si te pones a buscar en otros lugares de repente te puede salir mal o es algo así como el refrán este de que dice es mejor, no estoy segura de si el refrán lo estoy diciendo bien, ok, no soy una persona de decir refranes, pero me suena algo así como que es mejor diablo conocido por diablo por conocer, no estoy segura de si se dice así, pero me llega como esa energía de, o sea, sí, o sea, no estoy completamente cómoda o cómoda en la situación en la que estoy, pero si me abro otras posibilidades, entonces me puede ir peor o de repente puede ser más complejo, más difícil, lo sé. El mensaje concreto que me está llegando Libra es que hay oportunidades que están próximas a llegar a tu vida o que quieren entrar a tu vida, que quieren llegar en la parte de la obra, en la parte de proyectos, finanzas y carrera, pero tú estás cerrada o cerrado a que estas oportunidades se den por los motivos que ya acabo de exponer, entonces tus guías te están diciendo el mensaje de no cerrarte las oportunidades que llegan a ti, porque es posible que tengas tiempo pidiéndole al universo ayuda o colaboraciones o que te vaya mejor o un trabajo más fácil o un trabajo mejor o de repente es algo que no se lo estás pidiendo activamente al universo, pero es como un deseo interior que tienes, de tener más tiempo para ti o de más tiempo para dedicarte a cosas que te gustan hacer y no tanto en el trabajo, de tener personas que te ayuden, en las que puedas confiar y quizás tienes ese deseo interior pero a la vez no estás abriéndote a esa posibilidad, entonces ¿cómo te abres a estas posibilidades? Por cierto, estuve escuchando unos sonidos de fondo, estoy segura de que se están colando en la grabación, yo esto se escapa de mi control, como saben, siento que sea incómodo, a mí me desagraba muchísimo tener sonidos de fondo, pero yo no grabo en un estudio, estoy grabando en mi casa y esto es lo que tiene grabar desde tu casa, o sea, hay cosas que se escapan de tu control y que van a salir en la grabación y tengo que salir adelante, o seguir adelante, mejor dicho, con la lectura, así que pido disculpas para aquellas personas que les molesten estos sonidos. Entonces, lo primero que te están diciendo tus guías es recibir ayuda no conlleva riesgo, cuanto más te permitas recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros, abren los brazos para recibir y ser el cauce del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo. Entonces, Libra, para algunos de ustedes el mensaje tiene que ver con pide ayuda, o sea, sale de tu zona de confort, pide ayuda, porque siento que la ayuda está disponible para ti, pero tienes que pedirla para que llegue. Si te sientes agobiada o agobiado de repente en tu trabajo, tienes muchas responsabilidades, yo siento que tu trabajo está muy contento contigo, pero quizás necesitas ese apoyo adicional, quizás es un mensaje de tus guías de atrévete a hablar con tu jefe o con tu jefa y decirle, mira, necesitamos un recurso más, estamos muy agobiados de carga laboral, estamos muy incómodos, etc. Es esa energía de atrévete, no pienses negativamente de que si pides ayuda, entonces quiere decir que no, porque puede ser que algunos de ustedes tengan pensamientos negativos en cuanto a pedir ayuda, de que de repente les van a decir que no, de repente van a pensar que es que no puedes con la carga laboral que tienes, o sea, eso es un tema de tu propia capacidad y no realmente porque necesites ayuda, y siento que tus guías te están diciendo como tienes quizás una forma de pensar negativa en cuanto a recibir esa ayuda y te estás bloqueando a recibirla directamente, Libra. Eso por una parte, la parte de delegar también es muy importante, quizás algunos de ustedes tienen que dejar de hacerse cargo de absolutamente todo, tratar de tener un nivel de perfección tal que tengas que hacerlo todo, porque sientes que si delegas en otras personas no vas a obtener la calidad en tu trabajo a la que estás acostumbrada a dar, y siento que Libra, esto puede ser un ejercicio para ti, para ayudarte a salir de la zona de confort en cuanto a justamente delegar y soltar el control de las cosas en cuanto a lo que haces, es como darte cuenta de que hay otras personas que pueden colaborar contigo y que pueden hacer un trabajo con la misma calidad que tú realizas o una calidad superior a la que tú realizas, pero hasta que no te abras a esta posibilidad, pues es muy difícil, es muy difícil que te des cuenta de que realmente puede pasar, y tus guías te están diciendo que esto puede ayudarte a hacer mejor tu trabajo, no perjudicarte ahora, quizás algunos de ustedes sienten o piensan que si hacen este, dan este paso, la calidad de trabajo que tengas o que produzcas va a ser menor, va a ser inferior o va a ser más lento, vas a tener más complicaciones o vas a ganar menos dinero, pero lo que te están diciendo tus guías es todo lo contrario, es como que si tienes ayuda puedes de repente aumentar tu producción, de repente puedes llegar a más personas, de repente puedes hacer más cosas porque tienes más tiempo libre para ti, ¿sabes? Entonces es como en lugar de enfocarlos desde la perspectiva negativa, de todas las razones por las cuales no pides ayuda o no delegas, tus guías te están diciendo quizás es momento de cambiar esta forma de pensar porque de nuevo tienes toda esta ayuda disponible, puedes llegar a más personas, puedes llegar más lejos con tus objetivos, pero lo único que te está bloqueando es que te abras a esa posibilidad, ¿ok? Espero que ese mensaje haya tenido sentido para ti, Libra, estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy, te mando un gran abrazo con mucho cariño, te deseo una feliz Navidad, si el mensaje resonó para ti me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios, a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes, también me puedes dejar un like en este video, ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo, y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subo un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.